Cali, Colombia Vamos a bailar Huancayo Vamos a bailar gente chena de Huancayo ahora ¿Cómo dicen? A hoy yo quince para ti esta canción Filmaciones Aquí está en el escenario con ustedes Las mejores canciones, los mejores éxitos Carmen Zabaleta, la reina de Ya comenzó, ya ven Salud, salud Salud para Carmen Zabaleta, graban a gente de Nino de Jalobando Rica cerveza Feliz cumpleaños señora Zendia Chávez A vuestra chibolita Y las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Y las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Huancayo Salud, salud Ahora sí Sigue tomando, sigue tomando ¡Arriba! Yo vivía triste Subido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado Pero me ha llegado A mi ese momento Y a la edad que tengo Me danse un amor Ahora sí Sonidos Sonidos Elvis Escalante 1160 ¡Ay! 17 años 17 años Cruz a por su vida Y está en su delirio Yo beso en su delirio Yo beso en sus labios Dando Roselita Que Dios la bendiga La gente hermosa La gente hermosa El Perú arriba ¡Bancayo! Tres unas Por la compañera Jijín ¡Ra! ¡Jijín! ¡Ra! ¡Jijín! ¡Ra! Buenas felicidades Celia Chávez Celia Chávez ¡Feliz cumpleaños! Para Disco Bar Lucero Allá en Victoria Y para tu amor Tu amor Para mi amor Lucero Y para Disco Bar Dilo, dilo, dilo Dilo bien Discoteca Percy En Victoria Para mi amor Lucero ¡Ay, ay, ay! Más fuerte, más fuerte Gracias Con más alegría Como dice Y las palmas Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! ¡Carlonchito, pues! ¿Y quién más? ¡Carloncho! Muchas gracias, hermano Por la atención ¡Vamos a cantar guancal! Gente de Pamplona Corazón Cono Sur de Lima Yo vivía triste Subido entre sombras ¡Hora! Sin pensar siquiera Que hiciste en la vida Pero me ha llegado A mí ese momento Que aleta que tengo De darse un amor ¡Vamos a cantar guancalio! ¡17 años! ¡17 años cumple Celia Chávez! ¡Hora! ¡17 años! ¡Cruza por su vida Y está su delirio Dios besó sus labios Tanto roncelita Que Dios la bendiga ¡Vamos a cantar guancalio! Que Dios la bendiga Es el loco murdo Es el loco murdo Igualito Es el loco murdo Lo magnífico de Cali, Colombia Ahí está la señora Celia Bailando al lado del loco murdo Señora Celia, cantemos, bailemos Tomemos por tu cumpleaños Buena, Bebeto Celia Chávez Feliz Cumpleaños Salud Vamos a cantar como dice Es el loco murdo Total loco murdo Es el loco locazo Tomemos, cantemos Por tu despedida Adiós, adiós amor Adiós para siempre Adiós amor Adiós para siempre, oye Solo te quería Solo te buscaba Para hacerte mía Solo me querías Para hacerte el amor Solo me buscabas Para hacerte mía Solamente para eso Ahora Canales de canales de canales de televisión Tomemos, cantemos por tu despedida Adiós, adiós, adiós amor Adiós, adiós amor Adiós para siempre Solo me buscabas Solo me buscabas Para hacerte el amor Solo me buscabas Vente de mi lado Vente de mi lado Si ya no me amas Adiós para siempre Solamente para siempre Solamente te buscabas Solamente te buscaban Para hacerte algo Y ni lo tenés más barato ¿Cómo es eso? Sin baño Con baño Con baño Tres de soles Sin baño Quince 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 Ahí es Ahí es Y encima sin agua Cancelado Cancelado encima Así es Felicidades señora Celia Paquete en traje Buena Bebeto Jessica Y Bebeto Celia Chávez feliz Cumpleaños Hay que tomar Hay que tomar Hay que tomar Hay que pasar por la cantina Que iba el santo Y que mate las gallinas ¿Qué cosa? Quédense hasta el aguadito El día de mañana Carlonchito fue A partir de las 3 de la mañana Cancelado de gallina Para la bajada Para la bajada Para la bajada Hoy estamos con la bajada Eso sí Toma pues hijito Me muestra que eres de Guamanga Yacucho Espera, espero Una respuesta Para decirle A mi cholita Ese veneno Para quitarme la vida ¿Cómo dice? Si me dice Si me dice Si, 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 si Por ti viviré Si me dice No, no, no Por ti moriré Buena Jessica Huancayo Yo soy huancayo Yo soy huancayino Yo soy huancayino Por algo Oye Para la familia Villavicencio Por Chalhuanca Yacucho Yacucho Por ti viviré Por ti viviré Si me dice No, no, no Por ti moriré Y las manos arriba Ey, ey Y las manos arriba Ey, ey Y las manos huancayo Ey, ey Si, si, si Familia Villavicencio En Chalhuanca Yacucho Yacucho también Huancayo Apurímac ¿Y dónde está Celia? ¿Dónde está Celia? Que levante la mano Celia arriba Arriba las manitos Arriba las manitos Arriba las manitos La cumplanera Que levante la mano Que levante la mano Celia Arriba, arriba Celia ¿Dónde está Jessica? ¿Dónde está Celia? ¿Dónde está la gente linda Hermosa de Huancayo? A ver Vamos a hacer tres zurras por Celia Jijí 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 No se escucha No se escucha Vamos a hacer tres zurras por Celia A ver Tres zurras por Celia Jijí 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 Ahora sí Un aplauso para Celia Por favor Las palmas Las palmas Palmas compañeros Palmas compañeros por Keiko Palmas compañeros que vive el APRA ¿Qué cosa? Oh Jesús El APRA nunca ¿Cómo que nunca morirá por favor? Oye Carroncho ¿Cómo que el APRA nunca muere? Por favor Carroncho El APRA nunca muere ¿Qué es eso oye? ¡Para! Familia Villavicencio En Carhuanca Ayacucho Corazón Vamos a Huancayo Con mucho cariño Con mucho cariño De parte de Bebeto De parte del Cardoncho De parte de toda la familia Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Ven a Percy Vega Ahora sí Salve a la gente de Lina y de Huancayo La gente de Chalhuancas Ayacucho Salve a la gente de Lina y de Huancayo ¿Cómo querés que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó Olvídalo Ay amor Regresa a mí Junto a mí Son tantas noches mi amor Que no te encuentro De la vida Si tu amor No es amor Ay amor Regresa a mí Junto a mí ¿Dónde están las mujeres hermosas? Arriba Huancayo Ay amor Saludos muchachos Saludos Carmen Zabaleta Saludos Lucero Pero por ti lloré, lloré Lloré por tu querer Ay amor Regresa a mí Junto a mí Pero por ti lloré, lloré Lloré por tu querer Ay amor Regresa a mí Junto a mí Y como dicen Y la mano más arriba Ey, ey Y la mano más arriba Ey, ey Y la mano más arriba Ey, ey Bebeto Eso sí Panamericana Televisión La gente de Beryl de Televisión El programa Sexo Día La gente de Beryl de Televisión Los ricos Televisión Muchachos La gente del programa Sexo Día Vamos a cantar chicos Vamos a bailar Vamos a bozar Perú A disfrutar este bonito espectáculo Saludos Lucerito Y a bailar muchachos Edis Y las manos arriba Ey, ey Y las manos arriba Ey, ey Ahí está mi compadre el colombiano natural de Cali Cali Pachanguero Peluca Es Cali, Colombia Para las nietas de la señora Celia Para Flavia, Yasmin Luana, Darlene Y Cataleya Y ya está en camino Ya está en camino Cataleya ¿Dónde están las mujeres hermosas? La gente de Huancayo, arriba, arriba ¿Dónde está Flavia? ¿Dónde está Jessica? Yasmin Buena Jessica, salud Jessica Luana Dios en Huancayo, por algo ¿Cómo quieres que yo siga Viviendo y sufriendo? Todo lo que ya pasó Olvídalo Ay amor Regresa a mí Junto a mí Sontan las noches, mi amor Que no te encuentro Que la vida sin tu amor No es amor ¿Cómo lo dice? Ahora hay amor Regresa a mí Junto a mí La gente de Iacucho, Carruanca La chica es hermosa de Huancayo Saludos para la familia Villavicencio Pero por ti lloré, lloré, lloré Lloré por tu querer Ay amor Regresa a mí Regresa a mí Junto a mí La chica más grande Pero por ti lloré, lloré Lloré por tu querer Ay amor Regresa a mí Junto a mí Sigue tomando, sigue tomando Arriba, arriba Todo el mundo va a cantar ¿Cómo dice? El saludo con mucho amor Eso sí Para la nieta de la señora Celia Para mis sobrinas Javia Yasmin Para Luana Darlene Y Catalea Que está en camino Para ellas El cariño grande para ellas Los engreídos De casa Vamos a cantar chicos, chicas Muchachos, arriba, arriba La gente hermosa